Ha llegado el sol a los estudios de Radio Rivadavia, es decir, el señor Babi Echecopan. Hola, Babi, ¿cómo estás? Bella tarde de martes. ¿Cómo estás, Nelson? Muy bien. Ya los días son más larguitos, oscuricen más tarde. Sí, ¿viste qué lindo? Qué lindo, ya dan más ganas de vivir. Sí. Así que... Totalmente, y hay otro sol, otro cielo, ¿eh? Sí, sí. Y hoy fue un día maravilloso. El primaveral... Hermoso. ...me pone muy feliz. Yo creo que los días nublados son días de vida perdidos. Sí, sí, efectivamente, efectivamente. Pero hay gente que le gusta, ¿eh? Pero a mí me pasa lo mismo, ¿eh? Los depresivos. Habría que hacer una parte del país con sol para nosotros y una parte para los depresivos. Claro, claro, claro. Que les oscurezca a las cuatro de la tarde, ¿viste? Entonces, que estén felices. Todos conformes. Regodeándose en las sombras, como los vampiros. Vos hablaste... Ojo que mañana tenemos show, ¿eh? Ojo que mañana tenemos show, ¿eh? ¿Qué pasó? Porque mañana declara Cristina, ¿eh? En la causa del atentado, que todos repudiamos, ¿sí? Pero le van a poner show, ¿sabes? Así que preparate. Pero, ¿sabes qué? Ya tanto declaración y nunca hay una condena. O sea... Sí, efectivamente. Así que... Ya no... Ahora mañana va a enseñarle a los jueces a ser jueces. Le va a enseñar a... Sí, sí, como todo. Así que por eso digo, mañana, digamos, mañana hay show, ¿sí? Bueno, menos mal porque ya se está agotando lo de Alberto. Menos mal que tenemos una payasada nueva. Vos viste que el kirchnerismo no deja de darnos de comer, a pesar de haberse ido como ratas, siguen dándonos material para que vivamos. Hay que agradecérselo eso, ¿eh? Sí, sí, por supuesto. Hoy estábamos hablando de eso de Guadalupe, de Pedro, esa declaración de esto, de aquello de que ejerció... Alberto Fernández exerció violencia política contra Cristina Fernández de Kirchner. No se lo cree nadie eso, mamita. Pero se olvidan las veces que lo forrearon arriba del escenario, en todos lados. Sí, sí. Que yo te digo, vos y yo y todos estamos a favor de Fabiola. Pero también estamos a favor de Alberto si lo denuncian de violencia política porque fue un paparulo. Nada más lejos de ser un violento político. No fue ni político. Por supuesto. Por supuesto. Bueno, te habló Figo... Por eso digo... Perdón. Decime, ¿cómo? ¿Te habló Figo de la plata para ir a la arena, nosotros dos? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué dios! ¿Cerraste? Está bueno. Está bueno. No, no, todavía no, así que estoy esperando, ¿sí? Bueno, porque ahora lo trae a Roberto Carlos. Nosotros más o menos estamos con el mismo documento. Así que... Bueno, menos, menos. Bueno, pero podemos hacer una arena... Totalmente, totalmente, sí. El número nuestro. El número más grande, sí. Sí, por supuesto, por supuesto. Nelson, contame. ¿Cómo ves? ¿Cómo va la cosa? Porque viste que la gente gana 4,5% menos que el mes pasado. Sí, claro, por supuesto. O sea, seguimos boludeando con Chuyito, pero... No, las cosas están complicadas. Es decir, la situación económica... El otro día, Manuel, Manuel Adorni, dijo una cosa muy cierta, que mucha gente creyó, no le entendió, creyó que era un disparate. Él dijo, la inflación baja, pero las cosas aumentan. Dijo, la inflación es más baja, no es 20%, pero cuando te aumentan 3, 2, 4, 5, 5... Ah, no se te va igual. ...que te aumentan. Claro. Totalmente. Dijo una gran verdad y en ese aspecto hay que marcarlo, ¿no? Lo explicó muy bien. Dijo, mire, la inflación está bajando, pero hay inflación y en el bolsillo de la gente lo que se percibe es que las cosas aumentan. Estuvo muy bien, ¿eh? Vos sabés, me dijeron, no me consta, hay que empezar a investigar, que a Fabiola la plata se han puesto algunos políticos. Bueno, por supuesto, es un tema muy interesante, este, Bavi, y esto habla de la ecuanimidad que siempre tenemos. Fabiola debe explicar en algún momento cómo se mantiene en Madrid, ¿no es cierto? No, pero además, ¿por qué hace los videos? ¿Por qué sale a hablar? Sí, claro, claro. Me dijeron que está todo finamente producido por políticos y yo empecé a pensar, ¿esto a quién le conviene? ¿Le conviene a Miley o le conviene a Cristina? ¿A quién le conviene esto de Fabiola? ¿Vos qué se te ocurre? Claro, mirá, por supuesto que toda esta situación al kirchnerismo lo destruye. ¿Sabés por qué? Porque fueron todos copartícipes de esta circunstancia, ¿no es cierto? De esta y otras. Y obviamente, obvia, al gobierno lo favorece, es decir, recién hablamos con Amelia, por ejemplo, ahora, Miley va ahí con Yusito González, el CCK que es pintoresco, pero claramente, creo que ayer lo hablamos con vos, si hay algo que uno no le puede reprochar a Miley, es su transparencia, por lo menos hasta acá, digamos, todo lo que él dijo que iba a ser, y él se muestra como tal. Al lado del otro, todo es maravilloso. Al lado del otro, todo es democracia. Por supuesto, y hasta el momento no hay ninguna evidencia de que roben. No, no, no. Pero lo que sí te digo es que si a vos te dicen, tenés que financiar a Fabiola y todo este conventillo, y tenés 15 días de oxígeno para gobernar, y además le estás metiendo un misil en la prueba a lo de frente, lo se está destruyendo, yo lo pago. Por supuesto, por supuesto, esto para, obviamente, el gobierno recibe el impacto, al gobierno lo beneficia, claramente, eso es así, así que, por eso, nosotros se lo decimos a la gente, y lo vemos en la calle, no solamente en los mensajes, ¿no? Y la gente diferencia muy bien, la gente se solidariza con Fabiola en cuanto a víctima de la violencia, pero la critica duramente como copartícipe de las situaciones que se dieron, ¿no? Pero no, sí, le tenemos que avisar a Fabiola que no le cae simpática a nadie, que todo el mundo le tiene lástima por lo que le pasó, pero no le tiene lástima por lo que hizo. No, no, y la critica duramente, porque, mirá, lo que ha aflorado acá, también ayer lo hablábamos, y me lo preguntaban en la nota que después de hablar contigo hicimos en Uruguay, mira, la pandemia, no hay dimensión, Fabi, para esta gente del poder, ¿no? De lo que ha sido, lo que, el daño que le hicieron a la gente en la pandemia, no se le olvida más la gente, Fabi, no los perdona más. Pero vos sabés, Nelson, que esto refrescó, el pensar en esos días terribles que vivimos, que los tomamos como naturales, y estábamos presos, fue terrible, la angustia, la desazón, las pérdidas, el dueño del Hausbrot, Germán Wieniger, un amigo, muy amigo mío, lo internaron y no se lo dejaron ver más, y a los 15 días llega una moto con las cenizas, le tocan el timbre a la hija y le dicen, acá vivía Germán Wieniger, ¿Quién es? Mi papá, bueno, acá están las cenizas, fue terrible, era una cosa, los derechos humanos cero, ¿entendés? Este escararrota nos dejó encerrados como gallinas a todos, esta es la bronca grande, y ella también, porque ella también, ella también, ella no estaba con una gurca puesta para no contagiarse, correcto, correcto, sí, 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 eso efectivamente lo ha reavivado de una manera lo cual te demuestra el dolor que ha generado esto, ¿no? Que es un dolor que no se terminará nunca, inextinguible, que va a generar, nadie lo va a perdonar, por eso ese mensaje de ella, le pido perdón a los que no me perdonan, porque no me van a perdonar nunca, 160.000 muertos. Claro, claro, que además, sí. Hay que recordar esto, miles de fallecidos a causa de no haber comprado la vacuna de Pfizer, cuando se inventó eso de que Pfizer quería la Malvinas, lograr, hacía un disparate, disparate. Una mentira, esa porquería, esa fue la hija de Moro que lo dijo. Y te sumo algo más, este cobarde, que en el caso que la justicia lo encuentre culpable, será un misógino golpeador, además de cobarde, patearon las piedras de los muertos, y no tuvo los huevos suficientes para hacer un mensaje de solidaridad, y la otra payasa que tenía, el loro viejo ese que tenía de vocera, diciendo, estas son las piedras de la derecha. Pero, ¿vos no podés entender lo que nos han hecho? No, no es tremendo, por eso digo, la gente lo tiene en la mente y en el corazón. No hay que olvidarse, yo estoy indignado, Nelson, me indigna porque fue un año de mi vida, y a los 70 años, un año es mucho más caro. Por supuesto, efectivamente. Y además de la forma atroz que nos encerraron, ¿no? Digamos. No, totalmente, totalmente, ¿no es cierto? Así que eso ha revivido de una manera impactante, de la cual no había dimensión. No, no, seguro. Bueno, mejor que revivió, porque eso no se puede olvidar más. Sí, sí, la memoria, sí. Eso no se puede olvidar más. Bueno, Nelson. Por supuesto. Arreglo con fin. Bueno, ¿qué diría, papi, como siempre? Bueno. Perfecto, arregla con el fin. Yo encantado, querido, por supuesto. Somos teloneros de Roberto Carlos. Tú, la vamos, la gente, y la gente va a pedir más teloneros y menos Roberto Carlos. Sí, escuché, me tenía ganas de llevar a la Fabiola para que cante, quiero tener un millón de amigos. Pero vamos vos y yo solo. Bueno, un abrazo. Totalmente. Un beso grande. Un saludo para el equipo. Chau, buen programa. Chau, chau.